Muy pero muy buen día, feliz lunes de rebajas aquí en Ross. El día de hoy se rebajó todo lo que viene siendo zapatos de mujer. A este le pusieron una etiqueta aquí arriba, pero el precio de él es de... Ahí se mira, $15.99, lo que quiero ver era cuánto era el precio original de él. $30 dólares. Son los Ralph Laurence que les enseñé hace unos digitas atrás. Ya rebajados, qué bien. Ok, se rebajó pues todos los zapatos, toda la sección de señorita y todo el departamento de los hombres. Así que vayan y busquen a sus tiendas a ver qué encuentran. De $10 dólares, precio original de ellos eran de $15 y son marketing de amor. Flat completamente. Creo que estos también están rebajados. White M.T. de $10 dólares, original eran de $15. Está muy bonito el color, ¿verdad? Y parece que estos Jessica Simpson que les había enseñado hace unos días atrás también. Eran de $35 y los ganan por $24 ya. Están pesadotes. Y estos de esa marca, vean, $14 dólares, original eran de $20. A ver, estos qué marcas son. Dice que son marca mía, eran de $27, los tienen por $16. Y otros huerochitos muy brillositos, muy bonitos, de American Exchange. En solo, vean, $0.49. Precio original de ellos eran de $16 dólares. ¿Cómo la ven? En $8,5. Les digo que aquí de repente, mis amigas, se encuentran así cositas muy bonitas y súper baratas. Otros rebajados. Eran de $25, los tienen por $12. Son Keds en $6,5. Y creo que también ya los habíamos mirado. Taconcitos en tamaño 9 de la marca Guess. Así es el tacón, bien, pero bien alto. Precio original era de $30, lo tienen por solamente $10. En un cord en $750. Original estos eran de $15, así que ya medio precio. Estos eran de $28, los tienen por $20. Y son de la marca MAD en tamaño 9. Estos se me hicieron bonitos, no rebajaron porque son nuevos, pero son de la marca Sketcher en $38 dólares. Qué bellos, ¿verdad? Me gustan todos los colores que tiene. Estos se acuerdan que ya les había dicho que habían rebajado. Son los Aldo. Eran de $35, pues ya van a $17 dólares. Y todos dieron otro rebajón. Kate Spade, que eran de $60, los tienen por $20. Calvins, de $28, ya están a $20 dólares solamente. Estos son en $8,5. Y el tacóncito es así de la parte trasera. Aquí se coloran unos BBB de la marca Náutica en $7 por $17 dólares. Dandolini en $12 dólares original eran de $25. 7 por esos y eran de $10. Estos eran de $30, ya los llevan en $10. Son esa marca. Muchos de los zapatos que rebajaron ya los habíamos mirado en videos anteriores. Todo el departamento de hombres rebajó. También los zapatos va a ser parte de las rebajas. De la marca Easy Spirit, eran de $30, los tienen ya a $21. En Report, en $7.50. Ralph Lauren, que son de $20 dólares en $7,5. Pero estos no están rebajados. ¡Qué bonitos! ¿Y se acuerdan estos que les dije que estaban súper, pero súper caros? De $120 dólares. Ya los rebajaron. ¿Dónde está el precio? A solamente $60 dólares. Son $7,5. Otros rebajados en $7,5 de la marca GBG. Eran de $18 y ya los llevan a solamente $9 dólares. Completamente flat. Estos saldos están bellos. Y ya rebajaron. Eran de $27, los tienen en $19. Tamaño $8,5. Estos aún no son de la marca Carl. Y están en $45 dólares. Tamaño $9,5. Llegaron muchísimos zapatos de estos de la marca Guess. Vean, pesaditos. En $35 dólares. Y los tienen en diferentes tamaños. Vince Camuto. Que eran de $25, los tienen por $17 ya. Flat. Y estos de Jelly Pops. Están a $7,50. Y a medio precio. 18 estos eran de $26 y son $9,5 en $5,5. Y estos que han estado plásticos aquí por bastante tiempo, $7,50. Ya también medio precio de rebaja. Estos que son Keds en tamaño 10. Vean, eran de $13 y ya los tienen por solamente $9. Este es un pelito, ¿ok? Sí se le quita. De Vince Camuto. También rebajados a $17. En report dorados en tamaño $9,5 a solamente $11. $17 dólares. Todos negros en tamaño 10. De la marca DQ&Y que eran de $40 los tienen por solamente $28. Y son tamaño 10 también. Hubo hasta alguno de estos, vean. Era de $25 lo tienen por $15 ya. Qué bien, ¿verdad? Tantos buenos ahorros. Otros rebajados a $17 también. Y eran de $25 igual. Marca Náutica en $750. Estos eran de $23 dólares. Vean, eso ya están preciosos. A ver, los Kelvins. También rebajados. De $28 a $20 dólares. Creo que van a traer bastante mercancía nueva ya. Y creo que va a ser todo lo de invierno. Vean, estos son de la marca Michael Kors. Aunque no están rebajados. Son de $60. ¡Gracias! Me pasó decirles que esta fue otra sección que también rebajó. Que son todos los calcetines de mujer. En esta tienda no hubo mucha rebaja. Pero puede ser que en sus tiendas de ustedes sí encuentren. Tienen tres pares de la marca Kate Spade. Que estaban a siete original. Los tienen por $3.50 ya. Alguien me dijo que esos calcetines son súper cómodos. Y tienen otros que eran de 12. ¿Qué son? ¿Por qué de 12? Y los tienen a $4. No sé si será la marca. Pero son así. Estos chames están bonitos. Entubaditos por $10. Y son seis pares. Precio completo. Creo que lo que miré que rebajó más. Fueron más paquetitos así como de estos. Pero de la marca Puma. Aquí tienen unos rebajados. Que eran de 8. Los tienen por $5.50. Y son seis pares. Tienen otros. También de $5.50. Precio original $8. Otros pero creo que estos son de hombre. Eran de $10. Los tienen por solamente $7. Y son seis pares de Tommy Hilfiger de hombre. Diez pares por $6. Pero son precio completo. De esa marca. BCBG en $6. Diez pares. Que es buen, buen precio. New Balance en $8. Por un puño de pares. Vean eso. Creo que son 10. Protectores de la marca Ralph Lauren. Diez dólares por seis. Adidas. Eran de nueve. Y los tienen por $6.50. Seis pares. Otra de las secciones que se volvió a rebajar esta semana. Fueron los zapatos de niño y niña. No sé qué estará pasando. Por qué los estarán rebajando tanto. Pero creo que quieren aventar toda esta mercancía para afuera. Estos qué bonitos. $20.00 GKNY. Y son en tamaño 2. Eran de 10. Los tienen por 7. Zapatitos para el agua. En tamaño 5. De $14.00. Original eran de 20. Estos son 3. Y son Skechers. Para todas las que les gustan los brillitos en tamaño 3. Otros rebajados aquí. Que son Polo Asés. En tamaño 7. Pero son de mujer. Están en $14.00. Original eran de 20. Estos no están rebajados. Pero vean qué bonitos. De tamaño... Que viene siendo 5.5. En $37.00. Creo que son para niño. Estos también se me hicieron bonitos. De la marca Nautica. $20.00. En tamaño 5. Otros rebajados con brillitos. De la marca Henry Ford. Eran de 14. Y los tienen por 7. Otros Nike muy hermosos. Pero no están rebajados. A $30.00. Y son en tamaño 7. De niño. $33.00. En tamaño 4. De la marca Puma. Parece que todos esos rebajaron los de brillitos. Aquí tienen unos dorados. $14.00. Y ya están a medio precio. Solamente 7. Parece que lo que voy mirando es más huerachito lo que rebajó. Aquí tienen unos en tamaño 3. Que son así de la marca Steve Madden. Y eran de $25.00. Los llevan a solamente $15.00. Otros dorados rebajados. Y me imagino que estos también van a ser lo mismo. En tamaño 1. TKNY en tamaño 2. Estos eran de $18.00. Y ya están por solamente $13.00. $5.00. Pero no alcanzo a ver el precio original. Parece que era de $15.00. Para niñito. Original eran de $23.00. Los tienen por solamente $16.00. Y son Steve Madden. Y son tamaño 13. Y ahí tienen otros más pequeños. Tamaño 11. Qué bonitos, ¿verdad? Steve Madden's bien bellos. Los de los Ninja Turtles no rebajaron. Todavía siguen en $17.00. Tamaño 1. Si los tuvieran en mi tamaño yo me los pongo. No se crean. Unos juguitos. Bien chiquitos. En tamaño 7 por $18.00. ¡Qué bellos! Apenas se empezó a rebajar la ropa de señorita. Y parece que va a haber bastante de rebaja. Vean. Aquí tienen esta blusita que era de $8.00. La tienen por solamente $4.00. Medio precio. Todo eso es en extra pequeño. ¿Ok? Esta que era de $13.00. La tienen por $7.00. Extra pequeño. Mismo tamaño. En $6.00. Esta era de $11.00. El frente. Y aquí tienen otra que está en $5.50. Precio original era de $9.00. $8.50. $6.50. $4.00. Parece que esa ya se las enseñé. $5.00 por esta. $5.00 por esta. Pura cuartita. ¿Verdad mis amigas? Aquí no vamos a encontrar nada. Solo que si les gusta andar enseñando la pancita. Entonces sí. $10.00 por esta. ¡Qué fuerte está la música! Unos $9.00 por esta. Original era de $13.00. $7.00 por esta. $7.00. Original estará de $14.00. Aquí tienen esta larguita. Que es de $9.00. Original era de $13.00. Es así. Pero es transparente. Color verde por $5.50. $8.00 era el precio original. La mayoría de blusitas en la sección de señorita. Así nunca se va a encontrar marca. Esta es una faldita en tamaño grande. Por solamente $10.00. Original era de $14.00. Otra faldita en tamaño grande por $9.00. Original $13.00. Más faldas. Y más faldas. $5.50 por esta. Y aquí tienen estas que se están usando con las bolsitas aquí al lado. Y es así de la parte de abajo. Tamaño grande también en $6.50. Ya a medio precio. Otra en este color $6.50 también. Es igual de la parte de abajo. Aquí tenemos el tamaño grande. Que son de $4.00. $7.00. Pero como les digo. No va a haber marcas aquí. Las marcas están en la sección de señora. Yo me acuerdo como que antes sí llegaba una que otra de marca a la sección de señorita. Pero algo cambió de repente y ya no las traen. Vean eso. Se vienen enamorados. El precio lo va a tener en la parte de abajo. $30.00. Y sí está pesadito. Entrados que están. $10.00 por el lindo arbolito. Tienen ya un poquito de todo. Esta es de $7.00. $7.00 por esta. Ok. Rapidito vamos a mirar que llegó en bolsas. Y nos vamos. Ok. Estas Team Madden. Las hemos mirado en otros colores. Pero vean. $20.00 por esta. Que original era de $58.00. Este color está diferente. No lo había mirado. $10.00 de $40.00. Como que no miro mucha la verdad. Aunque dijeron que tuvieron troque o carga este fin de semana. En este es de la marca seca. Y está en el lugar equivocado. Me la cuelgo para entregárselas al frente. Yo bien chismosa. Hay que ayudar. Mientras andamos aquí. En color verde. Nine West. Que tiene cierre en la parte de arriba. $27.00 por esta. Y parece que esta. Todavía está aquí. Es la que estaba rebajada. O se rebajó la semana pasada. A $17.00. Otra. No es pequeñita. $20.00. El otro día miramos una. Sí. Pero era crossbody de la marca Tommy Hilfiger. Aquí tienen la grande. En $30.00. Toad con cierre en la parte de arriba. Pero no sé si las convencen las amarraderas esas. Esta también rebajó. Y aquí la tienen aún. A $23.00. Tommy Hilfiger. En rojo. De $23.00. Esta tiene este. Pouch pequeñito. Su THI. Y compartimento aquí. True Religion. Pequeñita. De $28.00. Bebé. Con monedito a media correa. $20.00. Solamente. A ver. Esta. Es de. Parece que se puede usar como muñequera. O como crossbody. $10.00. Y la marca es esta. Fashion Dazzle. Esta creo que va a ser como. O no. No es una bebé. Pensé que era bebé. De $18.00. Este Madden. Parece que es diferente a las que estaban aquí. En eso. Y el precio de ella. Sale en. $38.00. Vamos a ver si la podemos mirar de adentro. Parece que le veo como un pouch colgado ahí. Alguien le dejó una carterita ahí dentro. O no. Solamente es un cierre aquí. Y floreada de la parte de adentro. Qué bonita, ¿verdad? Me gustan esos dos compartimentos grandes que tiene al frente. Mochilita de la marca Tommy Hilfiger. En color verde. En esta era de $118.00 original. La tienen por $35.00 solamente. Qué bonita, ¿verdad? El color está diferente. Casi siempre estoy acostumbrada a mirarlas así. Esas salen $35.00. Pero ya las hemos mirado muchas veces aquí. Me gusta más esa. Y aquí tienen esta rosadita. De $30.00. Esta es más pequeñita. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las dejo. Que el Eterno me las bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.